Un máster en Derecho Penal explica que los pleitos protagonizados entre alumnos dentro y fuera de los colegios y que se vuelven virales en redes sociales, podrían tener una solución legal. Constantemente en redes sociales se publican escenas que son condenadas por la sociedad, pero no abonan a la educación, principios y valores de adolescentes, quienes convierten en rines de boxeo o lucha libre ciertas áreas internas o externas de los colegios. La juventud por su naturaleza van en contra del orden social establecido, eso ha sido una norma de toda la vida en la humanidad. Lo que sucede ahora es que nos damos más cuenta de esos actos, digamos de rebeldía por ponerle un nombre, en donde está de por medio el uso de la violencia y ese uso de la violencia ahora se potencia muchísimo con el uso de las redes sociales. Cuando se utiliza actos de violencia para visibilizarse en las redes sociales por parte de los jóvenes, sin duda alguna están queriendo llamar la atención. El presente caso, según lo publicado en redes sociales, tuvo lugar en un colegio de secundaria en la ciudad de Rivas. Fíjense en nosotros, eso es lo que están diciendo, porque ahora no pueden vivir si no tienen una aprobación, un like en sus redes sociales. Y en la medida en que un acto de violencia la gente lo mira más, en esa medida ellos se sienten potenciados y más visibilizados. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como padres, como sociedad, como país? Los primeros en ayudarle a los jóvenes, a los niños a comportarse bajo norma de convivir social aceptable o promedio, le corresponde a los padres, a nosotros los padres, a los papás y a las mamás. Según el máster penalista doctor Noel Alonso Cano, a los niños no les debe de faltar la educación cristiana. El proverbio es muy clarito en la Biblia, el libro proverbio es clarísimo, dice intruye al niño de pequeño y grande, no torcerá su camino. Es muy sencillo, es una gran sabiduría que está contemplada ahí. No es cierto que es un rol del Estado, que el Estado debe de tomar medidas. Y el Estado tiene una responsabilidad derivada de la obligación del contrato social establecido en la Constitución. A través de los reglamentos de los colegios, a través de la supervisión de los profesores, pero se escapa esto. Aquí en Nicaragua está vigente, del año 96, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde están establecidos los principios, los fundamentos de lo que debe ser el trato que debemos como sociedad darle a los jóvenes. Las normas o reglamentos de los colegios ya resulta insuficiente ante el número de estudiantes y libertinaje que viene desde el seno familiar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.